Ya lo sabes, Westside in the neighborhood, man Anda de mis perros, de mi mis perros tiran Que la vida te da chicha, el elixir viene de arriba No me vengas con la historia del paseo, del regalo Sabes muy bien que el dinero no lo llevas, lo más malo Sé que hay un veterano en el asunto, dominguero Cuídate con mi cordero, mastico placas de acero Saco del viento, lo que tú en un mes entero Y me di igual, no voy del palo porque te pudre el dinero Carajeros en Egina pujan oportunidades Baleando mil la costella por varias capitales Regalando la vergüenza en los momentos ilegales Suenan coros en la plaza cuando llegan mis chavales Chacamos menos, te desrevolvemos por mujeres En mi lista los tutores verán mensajes mejores Colores o etiquetas, el amor dentro de las flores Chico, venga, no me llores, la champi es un balón mayores En mis petas, coca, virre y petas Fumarme un caña, mitical, ser artimitas Fijo, ser secreta, ver mi peta Ilustrada luz, se busca junto un nieta Recompensa, vivo, muerto, seis mil pavos Al que muele mi capeta Bitch, emece a los mandos del negocio Todavía de vicio mientras siga con mis socios Moviéndome despacio como un jodido gángster Viendo de las mías en la calle me encontraste Ahora mirarás y criticarás Pero fliparás, pues yo sigo con mi sideback Cerrando tratos, abriendo cuentas Pasando el rato con mis vatos para mejorar las ventas Street drop Los chicos de los altos Tiembra el maricón con estos jartos Vida perra, mierda real Matribulando, joven criminal Se quieren bajar, solo van a poderlo intentar Lo que me hagan, no los voy a dejar No los pienso dejar Se quieren bajar, solo van a poderlo intentar Lo que me hagan, no los voy a dejar No los pienso dejar Necesito estar alerta, tengo mucha gente y fuera en contra Estoy buscándome la vida porque no me queda otra La poli me persigue, la suerte está de mi lado Me rozaban los talones, volví a dar los espinazo Estaba atrapado entre cuatro paredes Y desapareció como el oxígeno de cien Y preguntaban dónde estaba el escondijo Llevo demasiado tiempo pidiendo la misma mierda Estoy seguro que encontraré algo mejor, nena Estarás conmigo aunque fracase en el intento, nena Me darás calma Si me faltara aliento saldremos de allí corriendo con el dinero Giran las ruedas de mi coche por esta puta ciudad Esa gentuza sigue con la misma mierda Yo ya pasé de nivel, gané la apuesta Peldaño, peldaño, subo la cima a la puesta L.A. Conexión Golfo de la Grifo, construcciones Girl, baby, grow, 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 grow Strip, drop, strip, drop, strip, drop Javato, montaigne Dale Dale Javato, montaigne Javato, montaigne